Buenos días con todas y con todos. Vamos a dar inicio a este evento organizado por la comunidad Pai Ladies de Ecuador. Primero quiero darles la bienvenida a nombre de la comunidad y de su fundadora. Agradecerles por haberse dado cita el día de hoy. Para nosotros es importantísimo tener este tipo de espacios que son espacios de intercambio de experiencias, espacios de encuentro y espacios que nos permiten a nosotros ratificar el rol que tenemos dentro de esta sociedad tecnológica y dentro de este ecosistema de la economía digital. En este último tiempo la tecnología tiene un rol protagónico dentro de la historia. Estamos viviendo precisamente la revolución industrial 4.0 basada en tecnología y estamos siendo parte de ese cambio. Lamentablemente las cifras de mujeres en torno a la tecnología no son tan alentadoras como nos gustaría que fueran. Podemos hablar de por ejemplo el 5% de mujeres que han formado startups del 100% de startups constituidas o apenas el 3% de mujeres en alta dirección en empresas tecnológicas o el 16% de matriculación de mujeres en carreras de STEM. Como ustedes pueden ver todavía existen grandes brechas de entorno a la tecnología y pese a que la tecnología per se es un catalizador de la productividad, de la mejora, de la innovación, todavía este catalizador no llega a ser lo suficientemente simétrico y podemos ver que existen diferentes brechas asociadas a la tecnología y precisamente una de esas brechas es la brecha de género, brecha que se agudiza aún más con otras brechas como la de acceso de asequibilidad, brechas de tareas, pero que precisamente organizaciones o comunidades como Pai Ladies trabaja para reducir esta asimetría de brechas. Estamos en un proceso social donde se ha intentado de alguna forma llegar a una equidad. A mí no me gusta hablar de equidad porque la equidad es sólo un número. Lo correcto es hablar de igualdad porque la igualdad es la ratificación de los derechos, pero aún en temas de equidad nos vemos todavía muy cortos respecto del total global. En ese sentido, todas las personas que están el día de hoy aquí estamos girando en un ecosistema en torno a la tecnología y ratificamos y podemos constatar todos los beneficios que tiene la tecnología, más aún en esta época de adopción acelerada que hemos tenido post pandemia y podemos garantizar además que la tecnología es una de las herramientas que permiten lograr esta igualdad y esta equidad. Al principio de los años 90, Guido Van Rossum, que es el creador de Python, en un proceso de ensayo de creatividad, intentando mejorar el lenguaje ABC que lo produjo para WSCI, que era la organización donde él trabajaba, comenzó a crear o a dar vida a este lenguaje de programación. Y yo no sé si él llegó a dimensionar lo que luego pasó en torno al lenguaje, no solamente en temas tecnológicos, sino en temas comunes comunitarios. No sé si él pensó que algún día tantas mujeres alrededor del mundo iban a estar reunidas, precisamente como el protagonista del lenguaje Python, pero tratando de crear esta comunidad para incentivar la participación de más mujeres, actividades de divulgación, actividades de educación, conferencias, incluso como un espacio bálsamo de contención para otras mujeres que quieren incursionar en este campo y que no lo han hecho todavía. Tantos estereotipos sociales y tantos roles de género han hecho que las mujeres eternamente se encuentren relegadas en un mundo que históricamente ha sido perfilado para hombres. El mundo tecnológico históricamente ha sido perfilado para hombres, pese a que son cientos de mujeres las que han construido principales iniciativas alrededor de este ecosistema. Y la sociedad nos ha hecho creer que las mujeres tenemos una deuda histórica respecto de la participación en el ámbito de las STEM. Realmente la deuda histórica tiene la sociedad con nosotros porque ha sido una sociedad realmente excluyente, machista y en muchos casos las oportunidades han sido asignadas estrictamente al género masculino. Y estamos aquí precisamente intentando cambiar todos estos estereotipos y quizá una de las afirmaciones sociales que más me gustaban, que antes me molestaban pero que ahora me gustan, es cuando nos decían, cuando sean grandes podrán hacer lo que quieran. Y aquí estamos siendo no solo grandes sino enormes y cambiando la historia, haciendo lo que queremos, haciendo lo que nos gusta y marcando un camino para que las generaciones que vienen detrás puedan seguir y puedan vivir en un mundo más justo, más inclusivo y más tecnológico. Con esto doy la bienvenida, agradezco nuevamente su presencia y vamos a comenzar con la primera charla que está en remoto. Quiero presentar a nuestra ponente el día de hoy. Su charla se denomina adopción de Python en la industria tecnológica. Ella es Marcela Huérfano, ella hace parte del estudio de data e inteligencia artificial como Data Scientist en Global, ha participado en la definición e implementación de soluciones analíticas y de Machine Learning para la aceleración de estrategias de negocio, promueve la equidad de género en la industria tecnológica, contribuyendo a espacios organizados por comunidades como GGL, PyLadies Colombia, entre otros. Marcela, bienvenida y te doy paso. ¿Me confirman que me escuchen bien? Perfecto. Ah, ok. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Marcela Huérfano, encantadísima de estar en este espacio. Y bueno, el día de hoy vengo a hablarles un poquito como de mi historia personal, como mujer en tecnología, científica de datos y bueno, cómo adoptamos Python en la industria tecnológica. ¿Me pueden, por favor, ayudar a proyectar mi pantalla? ¿Listo? ¿Me avisan, por favor, cuando vean las diapositivas? Están proyectadas. Listo. Buenísimo. Entonces, la agenda que vamos a tener para esta charla, vamos a arrancar comentándoles un poquito de quién soy yo. Luego pasaremos a conversar de la ciencia de datos en la actualidad y, finalmente, cómo en Globant adoptamos Python. Entonces, mi nombre es Andrea Marcela Huérfano Barbosa. Como ya lo mencionaron, yo soy científica de datos en el estudio de DERA y inteligencia artificial de Globant. Vivo en Bogotá, Colombia. Estoy formada en estadística física, fundamentalmente, pregrados y fui profundizando en inteligencia artificial. Sin embargo, pues, al ser una mujer en tecnología, sin duda alguna, estoy en continuo aprendizaje. Llevo más de cuatro años de experiencia trabajando en diferentes sectores, en equipos globales y, bueno, fundamentalmente, la idea es extraer valor del negocio y promover soluciones analíticas y de machine learning. Soy convencida en que las mujeres tenemos todas las capacidades para desarrollarnos en roles tecnológicos, tanto técnicos como de liderazgo. Y, bueno, en mi tiempo libre me gusta leer, practico yoga, medito y, bueno, también me gusta participar de eventos en comunidades, principalmente de mujeres en tecnologías, como DGL, PyLadies, AWS o Women in Data. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la ciencia de datos en la era digital? Nosotros vivimos en inmersos en datos, somos generadores de los mismos, desde el momento en el que pedimos un domicilio, vamos a un banco a pedir un préstamo para que nos revise nuestro score crediticio, o en el momento en que queremos adquirir un seguro. Entonces, para determinar el valor de ese seguro, esa prima se calcula a través de unos modelos estadísticos. Nosotros, al entrar a Netflix, por ejemplo, también se capturan unos datos que permiten que el algoritmo nos genere ciertas recomendaciones. Entonces, vivimos inmersos en datos y somos generadores de los mismos. Cada vez toma mayor fuerza términos como inteligencia artificial, machine learning, data science, deep learning. Y a pesar de que no se tenga un conocimiento muy profundo sobre los mismos, vemos que empiezan a sonar cada vez más estos términos y que además en nuestra cotidianidad interactuamos con chatbots, con sistemas de recomendación. En este momento está súper en boom el tema de los modelos difusos y como tú subes ciertas fotos y tus algoritmos generan estas ilustraciones. Entonces, vemos que estos términos que de pronto parecían futurísticos realmente están en nuestra cotidianidad. Y a la final lo que hacen los algoritmos que pertenecen a estas familias de conocimientos es que se entrenan con el objetivo de que aprendan unos patrones y a través de ese aprendizaje se generen inferencias en datos nuevos. ¿Listo? El tipo de aprendizaje que se puede dar puede ser supervisado cuando se tienen los labels, es decir, hay unas categorías predefinidas, no supervisado cuando nosotros debemos generar, digamos, estos grupos, estas segmentaciones y reforzado cuando los algoritmos son capaces de reentrenarse. Entonces, el perfil del científico de datos para atacar, digamos, el end to end de los datos desde el momento que se captura hasta el momento que se genera una inferencia, es un perfil híbrido en la medida que debe tener un componente fuerte de estadística en donde va a conocer los modelos, va a conocer la naturaleza de los datos y cuándo es mejor aplicar unas técnicas que otras. También dentro de su core hay un componente fuerte en ciencias de la computación que viene de ser de programación, pero yo cada vez estoy más convencida que la nube va a empezar a ser unas habilidades muy deseadas en nuestro perfil de científico de datos, porque no es un secreto que cada vez migran más compañías a la nube. Las nubes han diseñado sus frameworks de machine learning que permite que la adopción de la inteligencia artificial o la ciencia de datos sea más amigable. Antes, como científicos de datos, entrenábamos nuestros modelos locales, se guardaban y se entregaban un equipo de IT. Ahora, con los frameworks de la nube, nosotros podemos utilizar modelos pre-entrenados, podemos levantar, digamos, docker súper customizados en caso de que se requiera, registrar el modelo, entrenar el algoritmo, registrarlo y luego consumirlo, bien sea en tiempo real o en batch, ¿cierto? Entonces, ahora es mucho más amigable este proceso y eso hace que más compañías le apuesten, pues, a invertir en este tipo de soluciones y abrirse a la posibilidad de explotar sus datos con unos objetivos estratégicos. Y es allí en donde el tercer componente y uno de los más importantes en el perfil del científico de datos debe ser involucrarse con el dominio técnico. Y es que debemos entender los datos en contexto. Más que ir a vender soluciones de machine learning, porque sí, lo que hay que hacer es entender el negocio, buscar interiorizar las dificultades, los objetivos que ellos tienen y eso traducirlo a machine learning. Es decir, la ciencia de datos va a ser un catalizador del negocio, porque buscamos apoyar al negocio, que la adopción tenga un propósito. Y entonces, en la práctica diaria del científico de datos, va a haber una etapa inicial donde va a haber fundamentalmente un análisis exploratorio, se revista la calidad de los datos, si hay datos faltantes, se toman decisiones, por ejemplo, si imputar o remover variables. Cuando los datos vienen de diferentes fuentes, también es importante integrarlos, centralizarlos y disponibilizarlos. Cuando ya se tiene una buena calidad de los datos, podemos hablar de entrenar nuestros modelos. Y para ello, fundamentalmente, se dividen los data sets en dos conjuntos, uno de entrenamiento y uno de test. Entonces, entrenamos nuestro modelo, vemos el performance, qué tan bueno es en entrenamiento, y luego se comparan esas mismas métricas con el subconjunto de test. Si las métricas son parecidas, eso es un indicador de que el modelo realmente está aprendiendo y no que está memorizando los datos. Porque algunas veces, con arquitecturas muy complejas, eso es lo que pasa, que el modelo en vez de aprender, lo que hace es memorizar los datos de entrenamiento, y claramente eso no lo queremos, porque luego las diferencias no van a ser muy buenas. También dentro de nuestra práctica diaria, es muy importante documentar los procesos, presentar los resultados de los modelos, de las recomendaciones, las oportunidades de mejora, y visibilizar, pues, que la ciencia de datos en la práctica diaria viene a ser un proceso iterativo, en donde experimentamos con familias de modelos, agregamos y removemos variables, en algunos casos habrá que balancear los datos. Entonces, más allá de ser un proceso totalmente lineal, es un proceso iterativo. Ahora hablemos de Globant. Globant es una compañía nativa digital, que fundamentalmente provee servicios tecnológicos, y nosotros trabajamos bajo un modelo que se llaman los estudios digitales. Entonces, actualmente hay 28 estudios digitales, y estos estudios están enfocados, digamos, a diferentes propósitos. Entonces, por ejemplo, está el estudio de cloud, fundamentalmente orientados a temas de la nube. Es decir, allá vamos a encontrar perfiles de arquitectos, de DevOps, desarrolladores cloud, ¿listo? Hay otro estudio, digamos, por ejemplo, al que yo pertenezco, que son datos de inteligencia artificial. Entonces, los perfiles que estamos en este estudio, somos personas que trabajamos con datos, y que generamos modelos, dashboards, o incluso integramos datos. ¿Listo? Hay otro estudio, por ejemplo, el de UX, todo el tema de la experiencia de usuario. Entonces, los estudios lo que buscan es encaminar los roles, ¿verdad? Con un propósito, y es muy chévere, porque tenemos la oportunidad de tener, por ejemplo, sesiones de knowledge transfer, y no sentirnos solos en los proyectos, sino más bien como con una comunidad de pares, de que a pesar de que tengan clientes diferentes o proyectos diferentes, estamos ahí para apoyarnos, para impulsar también el conocimiento entre nosotros. ¿Qué pasa? Python es un lenguaje de programación súper versátil, ¿verdad? Porque permite tener, bueno, desarrollar programas, ¿verdad? También nos permite automatizar tareas, nos permite analizar datos, integrar diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, en mi caso, como Data Scientist, a mí, bueno, yo uso Python a través de SageMaker, que es el framework de Machine Learning de AWS. Entonces, a pesar de que AWS tiene su sistema de storage, que es EC3, hay muchos datos que provienen de Snowflake. Y es súper bonito cómo Python nos permite desde un Jupyter Notebooks hacer la conexión con Snowflake y podemos correr el query en SQL desde la notebook. Entonces, imagínense, nos estamos editando el paso de ir a Snowflake, correr el query, descargar los datos, montarlos en EC3, y luego llamarlos en la notebook. Eso no es necesario. Python es tan versátil que nos permite realizar esa conexión y cargar nuestros datos en la instancia. Entonces, aquí les presento algunos de los roles que tenemos en Globan y que están relacionados con Python. Entonces, tenemos los VIs que responden a Business Intelligence y este perfil es muy, bueno, hace parte del estudio de datos y de inteligencia artificial. Ellos buscan generar estrategias de negocio, entender los datos, caquear KPIs, y Jupyter Notebook puede ser un gran aliado para realizar estos análisis customizados. También tenemos los Data Architects que realizan ETLs, Pipelines, y también pues van a tener, digamos, no van a tener. Una de las herramientas que pueden utilizar para estas tareas es Python. Ahora está el rol de los Data Scientists, que usamos Python para el análisis exploratorio, haciendo gráficos, haciendo dashboard, ¿cierto? Entonces, librerías como Pandas, como NumPy, Matplotlib, van a ser súper utilizadas por nosotros. Entrenamos modelos con Scikit Learn, fundamentalmente. Pero lo bonito de Python es que también para temas puntuales tiene sus librerías particulares. Entonces, por ejemplo, si tú lo que quieres es hacer un modelo de detección de anomalías, está la librería de Padre OD. Si estás interesado en procesamiento del lenguaje natural, Hugging Face es una librería concentrada en Transformers, en donde los puedes utilizar, los puedes tunear, los puedes subir, registrar. Entonces, vemos lo versátil que es el lenguaje de programación y las posibilidades que nos da para trabajar desde diferentes frentes. Luego están los Python Developers, que como el nombre lo dice, son desarrolladores de Python. Tenemos los DevOps. Ellos se encargan de automatizar tareas en cloud, ¿cierto? Entonces, Python les permite, por ejemplo, hacer el tema de debugging, les permite automatizar tareas, acceder a datos, automatizar procesos, ¿cierto? Entonces, tener infraestructuras como códigos en donde tienen los templates y luego si necesitan desplegar en otras regiones, van a garantizar de que en vez de estar haciendo clics a través de la consola, se tienen códigos que pueden replicar entre regiones. Y los últimos roles de los que quiero conversar son de automatización. Entonces, se tiene automatización de tareas, pero también se tiene como perfiles relacionados al performance de tareas de ingeniería. Entonces, sin duda alguna, aprender Python nos genera un mundo de posibilidades porque podemos irnos por desarrollo, podemos irnos por cloud, podemos irnos por datos. El viaje como científico de datos, pues arranca justamente aprendiendo Python. Entonces, nosotros lo utilizamos principalmente a través de Jupyter Notebooks. Entonces, si quieres volverte científico de datos, hay que familiarizarse con Jupyter Notebooks. Hay que aprender de métodos estadísticos para entender temas de regresiones, segmentaciones, series de tiempo. Ya si luego quieren meter la inteligencia artificial, está el tema de procesamiento del lenguaje natural, computer vision, cierto que están muy de furor en este momento. Y también, algo que vemos que viene con mucha fuerza es el perfil del MLOPS, que es el, digamos que es el DevOps para Machine Learning, en la medida de que es un perfil que se pretende que ayude a automatizar el proceso de, digamos, de reentrenamiento del modelo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, chicos? Uno entrena los modelos, cierto, luego genera inferencias sobre nuevos datos, pero ¿qué pasa? Es importante ver cómo el comportamiento de los datos está cambiando, o si se mantiene igual, o si hay unas nuevas tendencias, porque seguramente al introducir el modelo se va a hacer que de alguna forma cambie el comportamiento del usuario. Entonces, va a ser necesario en algún punto calibrar ese modelo. Hasta el momento esa es una tarea que es un poquito manual. ¿Qué es lo que le apuestan las nubes con este perfil de MLOPS? Que la tarea sea más automatizada y se entienda como un proceso continuo. ¿Listo? Entonces, de allí que este nuevo perfil esté tomando más fuerza y digamos que dentro de la comunidad de científicos de datos se nos esté generando el interés de volvernos un poquito más hacia el lado de MLOPS. ¿Listo? Entonces, esta es la charla que les tenía preparada. Me gustaría conocer las preguntas que tengan. Muy honrada, pues, de estar en este espacio. Yo creo que ya podemos dejar de compartir pantalla. Quizá alguien tiene preguntas. ¿Quieres hacer alguna pregunta, algún comentario? Muchísimas gracias, Marcela. No tenemos comentarios ni preguntas. Felicitarte por tu rol inspirador para otras niñas y mujeres. Felicitarte también por tu trabajo y agradecerte por esta charla que nos has brindado el día de hoy. Bueno, a ustedes y espero pues que mi testimonio les ayude a tener más entusiasmo en los roles de tecnología porque si las mujeres estamos ahí haciendo un esfuerzo, qué chévere que nos podamos apoyar. Marcela, hola, mucho gusto. Muchas gracias por tu charla. Yo tenía una pregunta. Yo soy desarrolladora. Si yo quisiera cambiarme al rol de Data Science, ¿cuáles son las principales capabilities que yo debería de considerar? Bueno, alguien que viene del mundo de Ingeniería, de Desarrollo, tiene una gran ventaja y es las buenas prácticas de programación. ¿Listo? ¿En qué deberías de enfocarte para volverte científica de datos? En entender las estructuras de datos y la naturaleza de los mismos. ¿Listo? Y eso se puede hacer, digamos, siguiendo estos paths de carrera que ofrecen plataformas como Udemy, Cursera, Platzi, ¿cierto? En donde arrancan con análisis de los exploratorios, luego tienen unos módulos de modelos y finalmente está el tema de interacción con el negocio. Porque nosotros, como Data Scientist, además de hacer un producto, una solución analítica, también debemos estar negociando constantemente con el stakeholder, ¿sí? para garantizar de que efectivamente los modelos responden a las necesidades del negocio. Entonces, mi invitación es que busques estas especializaciones, perdón, estas especializaciones, estos cursos que son completos y un poco largos para tener un panorama muy general sobre la ciencia de datos. Muchas gracias, Marcela. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, Marcela? Buenos días. Yo quería preguntarte más que todo hacia las personas que se quieren, que se ven enfocadas en esta carrera, ¿cómo fueron tus retos una vez que ya ingresaste en el mercado laboral? ¿Cuáles fueron las limitantes? ¿Cómo sobrellevaste esto? ¿Y cómo sientes tú que está el sector de la tecnología? ¿Las mujeres cómo tienen apertura? ¿O sientes que todavía hay algunas barreras que hay que derribar? Y principalmente, ¿cuál ha sido tu experiencia en este ámbito ya profesional y laboral? Bueno, esas son muchas preguntas muy buenas. Cuando yo comencé, yo no empecé como científica de datos, sino como analista de datos. Entonces, es un rol un poco más descriptivo, no se generan tantos modelos. Y ahí, programaba sobre todo en R y en SQL. Luego, pasé a unos roles de modelos en el mundo de los seguros. Entonces, trabajé como actuaria. Y luego pasé a ser científica de datos. Me parece que es una buena transición para alguien que está empezando, porque veo que algunas veces en los roles de científicos de datos ya te pide experiencia previa con modelos. Entonces, creo que a veces si quieres ser científico de datos, vas a tener que empezar con roles muy parecidos, pero que sean más de masajear datos y extraer insights. Mientras que te dan como la confianza y la oportunidad de empezar a generar modelos. Bueno, como mujer, pues digamos que siempre he sido de las pocas mujeres en donde he estado. Yo creo que la estadística de que en tecnología hay un 20% de mujeres, digamos, haciendo cosas en roles técnicos, es totalmente cierta. Si no es que a veces es incluso menor. Y me parece que las mujeres, a veces somos un poco team en nuestro conocimiento, en arriesgarnos a roles. Uno puede ver un perfil, como que sientes que haces más, o de pronto te falta una habilidad. Y uno no se presenta porque cree que no está preparada. Los hombres son un poco más arriesgados. Entonces, nosotras de mujeres debemos aprender a arriesgarnos también. Y no a tener miedo al rechazo. Porque también es cierto que en estos roles de datos hay muchísima gente presentándose. Entonces, yo siempre les digo, anímesen, vayan a las entrevistas. Las entrevistas son un muy buen medidor de a dónde hay que reforzar. Y si no pasa, pues tómalo como la experiencia que te está diciendo dónde debes trabajar más. Y si pasas, seguramente vas a tener que aprender muchas cosas nuevas. Porque cuando trabajamos en tecnología, pues no es un secreto que hay demasiadas herramientas tecnológicas. De solo nubes, digamos, hay tres muy grandes, ¿verdad? Pero hay otras más pequeñas. Y así va a pasar con los programas que tú usas, los lenguajes con los que también te tienes que familiarizar. Entonces, debemos aprender a ser flexibles. Pero también reconociendo lo que hemos hecho para llegar donde estamos. Creo que también a veces nos hace falta reconocer nuestro trabajo. Y debemos hacerlo. Porque si nosotros no nos damos el lugar, muy difícilmente no lo van a dar pertenecer. Entonces, bueno, comunidades como estas, yo creo que sirve para inspirar a los educados. Para que veamos que sí es flexible. Si hay otras personas que lo pueden hacer y tú quieres, eso es una señal de que tú también puedes llegar allá e incluso llegar más lejos. Perfecto, Marcela. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Muy interesante las preguntas hasta ahora. Muy chévere. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Y quisiera, por favor, en el tema del modelaje, cuando tú ya tienes estructurado ya toda la data, ¿qué herramientas necesitamos? No sé si necesitamos afinar habilidades de estadística. Gracias. Sí. Sin duda alguna, si tú tienes bases estadísticas, vas a entender más fácil, por ejemplo, que los modelos de pricing siempre van a ser parte de la familia de los modelos lineales generalizados. Entonces, uno ve algo de pricing y automáticamente lo asocia a esa familia de modelos. O si están hablando de, ay, queremos entender como grupos, pero no tenemos los grupos predefinidos, entonces eso responde a técnicas estadísticas multivariadas, fundamentalmente a segmentaciones y a clustering. Por ejemplo, si te piden, no es que queremos hacer modelos de predicción para saber cuánta materia prima hay que comprar en los siguientes tres meses. Eso responde a unos datos que se llaman, bueno, a series de tiempo, ¿sí? Entonces, entre más dominio estadístico tú tengas, vas a entender mejor la naturaleza del dato. Es decir, cómo se debe modelar, cómo lo puedes modelar. Y automáticamente, entonces, implementarlos va a ser más fácil. Porque, por ejemplo, Scikit-Learn tiene muchísimos modelos para clasificación, para regresión. Pero parte de decidir, bueno, vamos a arrancar con estos modelos, hace parte de entender la naturaleza del dato. Entonces, si estudias estadística, va a ser más fácil aproximarte a los modelos. Gracias. ¿Alguien más, tal vez, que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, Marcela, agradecemos muchísimo tu participación. Gracias por compartir tu experiencia. Y continuamos con nuestra siguiente charla. Antes de eso, quería contarles algunos datos curiosos de PaiLady. PaiLadies de Ecuador nació en un evento de R-Ladies, que también es otra comunidad de desarrolladoras en el lenguaje R, donde algunas chicas tenían conocimiento en Python y decidieron formar esta comunidad para impulsar el conocimiento en Python. Nuestra siguiente speaker es Carla Carvajal. Le damos la bienvenida. Ella nos va a presentar hoy una charla denominada Buenas Prácticas de Desarrollo a Través de POO y Patrones de Diseño con Python. Ella es arquitecta de software en la primera billetera digital del Ecuador, que se llama DEUNA. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el mundo del desarrollo de software. Trabaja con empresas extranjeras en América y su principal interés es construir aplicaciones escalables, robustas y evolutivas para que las personas las puedan utilizar. Muchas gracias. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Gracias, gracias por esa bienvenida. Entonces, bueno, ¿qué les puedo contar de mí? Me gusta bastante igual leer, practico yoga, en mis tiempos libres igual me gusta salir a caminar, me gusta todas las actividades que sean de esparcimiento para salir también un poco de la parte de las computadoras, porque también a veces necesitamos desbloquear nuestra mente para también continuar con el trabajo. Entonces, voy a pedir que proyectemos la presentación, por favor. Ya, entonces, a ver, ahora lo que les quería contar es como, si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea. Entonces, esta frase fue puesta en el Zen de Python de Tim Peters. Tim Peters es la persona que escribió el Zen de Python. Entonces, él escribió en el año de 1999, 19 estamentos donde nos guía, nos da unas guías de cómo deberíamos escribir código en Python. Entonces, esta frase también a mí me impactó un poco, porque normalmente nosotros hacemos código, a veces sin tener tanta conciencia de cómo deberíamos implementar nuestro código. A veces únicamente damos soluciones a problemas mediante el código, pero no nos ponemos a pensar tanto en si nuestro código es escalable, es legible, es reutilizable, si sigue buenas prácticas. Y Tim Peters también lo sugiere, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, dice, ahora vamos a ver, bueno, este es el tema, ¿no? Buenas prácticas de desarrollo a través de programación orientada a objetos y patrones de diseño. ¿Por qué volví al tema de programación orientada a objetos? Es un tema que tal vez lo vemos mucho en las universidades, cuando somos estudiantes, pero a lo largo de nuestra experiencia ya profesional, olvidamos mucho de estos términos, de dónde vienen, digamos, las buenas prácticas de programación. Es más, nos olvidamos de cómo podemos implementar una limpia arquitectura, cómo podemos implementar un código limpio. Entonces, por eso elegí este tema. Sigamos, por favor, a la… Sí, ya, esta es la agenda. Entonces, bueno, como primer punto, he puesto como los tips para desarrollo en Python, programación orientada a objetos, qué es y su importancia. Vamos a ver los cuatro pilares de la programación orientada a objetos, que es la atracción, herencia, encapsulamiento y polimorfismo. También vamos a hablar de patrones de diseño, qué son y para qué sirven. Y, únicamente, les he expuesto dos patrones de diseño. Y, también, bueno, al final, recursos, preguntas y respuestas. Podemos ir, ya. Entonces, bueno, ahora les voy a explicar un poco de ocho tips para desarrollo con Python. Entonces, podemos ir a la siguiente. ¿Diapositiva? Ya, entonces, bueno, aquí he listado ocho tips. Lo que debemos hacer cuando usamos imports, importaciones, deberíamos usar specific imports. Entonces, si ven el tic verdecito, es como nosotros nos referimos a un specific import versus a cómo nosotros importamos todas las librerías mediante un asterisco. Entonces, es mejor hacerlo como por librería específica. También nos dicen, en las buenas prácticas de Python, nos dicen, usemos modificadores de acceso, como los públicos, los privados, los protegidos. Entonces, ahí también como para poder acotar, no se ve tan bien, pero los modificadores privados son con noble guión en Python, los protegidos es como un guión en Python. Muchas veces cuando hacemos código en Python, no reconocemos cuándo vamos a utilizar, digamos, un modificador privado, cuándo necesitamos utilizar un protegido. Son cositas pequeñas que nos vamos olvidando a lo largo de la vida profesional. También nos recomienda usar un linter o un formateador de código, en este caso, Black, les recomendaría. Usar Python Environments como PIP-M para el manejo de los paquetes para importar librerías en Python. Vamos a la siguiente librería, por favor. También seguir la guía de PEP 8, de cómo programar con Python. Escribir escenarios de prueba en Python también siempre es bueno, siempre ayuda. Usar Snake Case como Naming Convention. El Snake Case es las palabras en lowercase o en minúsculas, separados por guiones bajos. Y yo sí les recomiendo usar un IDE que ayude a programar en Python, como PipeCharm, que ya tiene integrado el PEP 8 para revisar el formato de código. Podemos seguir. Entonces, ahora les voy a hablar un poquito de programación orientada a objetos, específicamente de los cuatro pilares de la programación orientada a objetos. ¿Podemos seguir, por favor? Ya. Entonces, bueno, aquí les voy a leer un poco qué es y su importancia. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es un modelo de programación que nos sirve de guía para nosotros poder resolver problemas complejos, ya, mediante objetos. Entonces, bueno, la importancia, acá abajo, como dices, útil con sistemas complejos, otra vez, pensando principalmente en las interacciones entre componentes y objetos. El código con programación orientada a objetos queda reusable y limpio. También me gustaron estos dos grafiquitos. A veces, cuando ya hacemos programación funcional, nos olvidamos de que nosotros antes teníamos que crear clases, que mediante una clase nosotros instanciábamos un objeto. Únicamente nos dedicamos a resolver problemas específicos en una estructura de código, en una función. Pero siempre a mí me nace la pregunta cada vez que voy a resolver un problema. Siempre mi pregunta es, ¿dónde pongo los archivos? ¿Dónde escribo mis funciones? ¿Cómo hago para separar una lógica de programación de otra lógica de programación? Entonces, en este sentido es súper importante entender que mediante objetos nosotros podemos identificar cuál es un problema y dónde voy a resolver mi problema. Entonces, por eso, bueno, allá en el lado de allá les puse los pilares y aparte, bueno, dice las clases y objetos que son los que interactúan con los pilares de programación a objetos. Orientado a objetos, perdón. También nos decía, ay perdón, encontré este otro gráfico que dice que la abstracción es el core principal de la orientación a objetos. Creería que, bueno, en mi punto de vista, también la herencia, también la encapsulación, entre ellos interactúan y entre ellos forman, bueno, tienen un nivel, digamos así, de, voy a repetir esto, de importancia para poder diseñar nuestras soluciones, se podría decir. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora les voy a leer un poco de abstracción. Voy a leerles un poco. Proceso para manejar complejidad ocultando información innecesaria a los usuarios o clientes. Entonces, ¿cómo logramos manejar la abstracción? Ustedes, capaz que son estudiantes o la manejan en sus distintos ejercicios de programación. Entonces, nosotros en Python tenemos las clases abstractas, ¿ya? Una clase abstracta nos obliga a crear métodos que deben ser implementados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener una clase abstracta? Una clase abstracta, como su nombre lo dice, nos abstrae de conocer las implementaciones. Nosotros podemos generar muchas implementaciones, pero nuestra clase abstracta, que es nuestra clase padre, es la clase que nos guiará hacia, digamos, los distintos tipos de soluciones para un problema específico. Entonces, ahora les voy a leer el beneficio. Ah, una cosa más, una clase abstracta no se puede instanciar. Entonces, ahí me surgía la pregunta a mí. ¿Cómo entonces yo hago para usar una clase abstracta y ocultar la implementación? ¿Cómo yo llamo a esta clase abstracta? Entonces, ahí viene otro concepto que también no está aquí puesto, pero es la parte de inyección de dependencias, ¿ya? Ese concepto les dejo para que lo lean, lo investiguen un poco, y cómo se lo haría con Python. Les doy un adelanto un poco más, es mediante también paso por parámetros en los constructores, ¿ya? Pero, ¿qué más les puedo contar? A ver, el beneficio, ¿cuáles son los beneficios? Separa una definición común para diferentes implementaciones, separa el qué del cómo. Por ejemplo, mi clase abstracta es el qué, donde yo defino, ahorita no puedo leer de aquí a allá, creo que era un, les puse un ejemplo de un shape, de una, déjame, ¿puedo ir para acá? Les puse un ejemplo de una forma y figuras geométricas. Creo que es un ejemplo que está muy, muy redactado en el internet, pero me pareció muy útil como para explicar este, este escenario de abstracción. Entonces, por ejemplo, una clase shape, que va a ser nuestra clase abstracta, nos define que va a tener dos métodos específicos, el calcular área y el calcular el perímetro. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos una área para un círculo, por ejemplo? ¿Cómo calculamos una área para un cuadrado? No es lo mismo calcular una área para un círculo que para un cuadrado. Entonces, de eso se trata, lo que dice definir, separa una definición común para diferentes implementaciones. Entonces, mi clase abstracta es la forma y yo en cada una de las figuras geométricas, defino cómo yo calculo el área, cómo yo calculo el perímetro. Vamos al siguiente. Ya, el siguiente pilar de la programación orientada a objetos es la herencia. Entonces, en la herencia tenemos otra definición que dice, el objetivo es compartir y rehusar código donde se busca organizar el objeto desde lo genérico a lo detallado. Python soporta también herencia múltiple. Entonces, igualmente aquí nosotros podemos ver que en herencia nosotros tenemos una clase padre donde nosotros deberíamos generalizar todo lo que tenga que ver con un objeto. Por ejemplo, en este caso, déjenme ver otra vez el ejemplo que les puse aquí. Ah, ya, este es un caso de persona y empleado. Entonces, un empleado va a ser persona, ¿no? Creo que no se puede ver bien allá. Pero una persona que tiene en común, tiene el nombre, tiene la edad, puedo mostrar datos de una persona, puedo mostrar detalles de una persona. ¿Qué tenemos como empleado? Un empleado hereda, digamos, ¿qué necesitamos de un empleado? Digamos, hereda los datos de nombre, de edad, pero un empleado tiene un salario y un empleado puede postear artículos de la empresa, por ejemplo. Entonces, en ese caso, aplica bien la herencia porque nosotros reutilizamos código porque tenemos en la clase padre un método que me va a mostrar los datos de la persona, pero en mi clase hija yo puedo sobreescribir ese método también, mostrando los detalles del empleado. En el empleado yo puedo tener un método que me muestre, aparte del nombre y la edad de la persona, puedo mostrar también el post que publicó. Entonces, en este caso, el beneficio de usar herencia es menos tiempo resolviendo el mismo problema. Ahora voy a ir a la siguiente, el encapsulamiento. Este concepto es súper básico y se podría decir que mientras estudiamos, nosotros tendemos a generar métodos GEDER y CEDER en una clase, siempre. Entonces, pero ¿cuándo aplica generar un método GEDER? ¿Cuándo aplica generar un método CEDER? ¿Cuándo sé que una clase debe tener atributos únicamente privados o protegidos o públicos? ¿Ya? Entonces, en mi experiencia, nosotros siempre, bueno, yo he sido un poco inconsciente de siempre generar para todos mis objetos de la clase, perdón, para todos los atributos de la clase, siempre generar GEDER y CEDER, pero deberíamos entender cuándo generar un GEDER, cuándo generar un CEDER. ¿Ya? Entonces, bueno, el encapsulamiento en Python también nos dice que nosotros podemos tener atributos públicos, privados, protegidos. Las clases que heredan pueden tener acceso a los atributos protegidos, perdón. Y aquí entra la parte de los tips que les decía, de programación orientada a objetos, donde que, perdón, los tips en desarrollo en Python, donde se usan los guiones bajos o los dobles guiones. El doble guión es para definir un atributo privado y el guión solito es para definir un atributo protegido. También los beneficios. Previene la modificación de data no requerida, previene el acoplamiento entre clases. ¿Ya? ¿Cómo logramos prevenir el acoplamiento entre clases con encapsulamiento? Cuando nosotros no generamos un método público, sino más bien, si es que yo conozco que esto es privado a mi clase, no lo expongo y únicamente expongo lo que necesito exponer. Entonces, ahí prevenimos de que otras clases externamente accedan a mis atributos, accedan a mis métodos también. Y ahí nosotros evitamos el acoplamiento y también tenemos alta cohesión, porque tenemos una mejor comunicación entre objetos. Vamos al siguiente, por favor. El siguiente es el polimorfismo. No sé si han escuchado qué es el polimorfismo, pero capaz que resumiéndolo es la habilidad de tener sobre escritura de los métodos. ¿Ya? ¿Cómo logramos tener esta parte? Nosotros podemos tener clases abstractas y también herencia. El polimorfismo puede aplicarse en ambos. En este caso hemos visto que… bueno, en este caso creo que le puse igual con herencia. Nosotros podemos declarar, digamos, métodos diferentes, pero en la clase hija podemos sobreescribir un método de la clase padre. Es el mismo ejemplo anterior que ya les había mostrado, pero este también es denominado el polimorfismo. Entonces, ¿qué logramos con polimorfismo? Es tener mejor testibilidad del código, extensibilidad, mantenimiento del código. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestras clases hijas únicamente implementamos lo que es para mi clase y para poder probar, digamos, estos métodos, nosotros sabemos cuál fue la clase que implementó esa funcionalidad. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Ahora les voy a hablar un poco de patrones de diseño. ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, en este caso les voy a leer un poco del concepto. Facilitan la extensibilidad del código, enfocándose en la solución de problemas específicos. Es recomendado usarlos en casos de problemas complejos y también sirven como un template para resolver problemas. No es una solución específica, no es que en todos los casos debamos usar patrones de diseño. Hay distintos tipos de patrones de diseño, como los creacionales, los estructurales, los comportamentales. Ya, ahora les voy a hablar sobre dos patrones de diseño que he usado, que son creacionales. Bueno, he usado el uno, el otro lo vi interesante también y que también tal vez les pueda servir a ustedes. Vamos a la siguiente, por favor. Ya, entonces, un factory. Dice, provee una interfaz para crear objetos que provienen de una clase base. Ya, este gráfico me lo bajé del Cloud Guru, que es una página que provee, digamos, toda la documentación de patrones de diseño y de refactorización de código. Pero cuando nosotros vemos este gráfico, por ejemplo, es difícil de entender, ¿no? ¿Qué significa un creador? ¿Qué significa product? ¿Qué significa con creator A? ¿Con creator B? ¿Qué significan? ¿Qué significa cada una de estas cosas? ¿Cómo yo relaciono este gráfico que me da la documentación a una solución? ¿Cómo le traslado esto a una solución real? ¿Cómo yo digo, este patrón de diseño podría servir para mi problema? ¿Cómo nos ponemos a pensar y cómo nos trasladamos desde el mundo real a ver esta documentación, a implementar algo de software? ¿Ya? Entonces, bueno, aquí les voy a explicar un poquito cómo descifrar esa parte. Aquí, desde Cloud Guru, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos una interfaz. Aquí ya vienen los conceptos de programación orientada a objetos que les nombraba antes. Aquí ya viene la parte de interfaces. Una interfaz nos abstrae de una implementación, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tenemos el producto, que es una interfaz, con su concreta implementación para un producto A, de tipo A, y para un producto de tipo B. ¿Ya? El creator, ¿qué significa? El creator significa la factoría o fábrica de creación de objetos. Entonces, bueno, esta es mi factoría y luego dice una instanciación de una factoría que dice create, perdón, concreto, perdón, es la factoría de creación del producto A y la factoría de creación del producto B. Lo importante aquí es que, en las factorías, nosotros debemos devolver un producto de tipo interfaz, de mi interfaz que sería de producto, para nosotros poder abstraer toda la lógica de negocios, de creación de objetos. Vamos ahora al siguiente ejemplo. Ejemplo. Ya, a ver, hay capas que no se ve muy bien, pero quisiera acercarme para revisar. Bueno, como recomendación, yo les diría como, primero hay que dibujar. Cuando nosotros queremos implementar un patrón de diseño, lo más recomendable es dibujar. Dibujar todo el problema y ver cómo lo vamos a resolver. En este caso, bueno, vi un ejercicio súper interesante de Betatec, no sé si lo siguen, lo pueden seguir en YouTube. Entonces, esta parte hablaba de Mario Bros, ¿ya? La entidad, esta parte es para resolver qué enemigos yo le voy a mostrar a mi jugador, ¿ya? Entonces, mi entidad va a ser mi enemigo y tenemos distintos tipos de enemigos, como los Boo, el Koopa y decía el Goomba, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo resolvemos el problema de que un jugador haya pasado por distintos niveles y ahora esté en un nivel complejo, ya? Entonces, ¿cómo sé qué enemigo yo le voy a mostrar al jugador? Este patrón de diseño sirve para eso. Entonces, en este caso vamos a crear una factoría de generación de enemigos y una factoría de generación de enemigos de tipo Goomba, una factoría de generación de enemigos random y una factoría de generación de enemigos de tipo difícil, ¿ya? Entonces, en base al nivel, yo digo, ¿de qué factoría le voy a devolver los enemigos? Entonces, este patrón te permite resolver ese problema. Ahora vamos al siguiente patrón, el Abstract Factory, que bueno, una vez tenemos el concepto del Factory, es más fácil entender qué resuelve el patrón Abstract Factory, ¿ya? El Factory nos resolvía como el problema de devolverle un solo producto o crearle un solo objeto de acuerdo, digamos, a la necesidad, como era el caso de uso de antes, de qué enemigo yo le devuelvo, digamos, a mi jugador. En este caso es como, ¿qué familia de objetos voy a devolverle? ¿Ya? ¿Qué familia de objetos yo voy a crear? Entonces, bueno, en este caso les explico un poco, es la misma parte de interpretación de patrones de diseño. Tenemos mi abstract factory, que es mi interfaz. También tenemos una factoría concreta de creación de familias, de objetos. Aquí le pusieron uno y dos. Tenemos el producto A y el producto B, ¿ya? De igual manera, yo quería hacerles relación al lenguaje de programación React. Yo no sé si han escuchado de React, han programado con React. Entonces, ¿cómo React logra abstraer la parte de darte los componentes para iOS o para Android? ¿Cómo logra de que nosotros tengamos que programar en un lenguaje donde no definamos si estamos programando para Android o para iOS? Entonces, React igual, está construido de una manera así, con abstract factory, con el patrón de diseño abstract factory. Entonces, ahorita les puse únicamente dos componentes, por ejemplo, el tablet screen y las notificaciones, ¿ya? Entonces, para lograr esto, tenemos el tablet screen para iOS y el tablet screen para Android, ¿ya? Entonces, ahí yo diría, yo sabría, digamos, yo voy a crearme un tablet screen para iOS o yo voy a crearme un tablet screen para Android. ¿Y a qué factoría yo debería llamar? Cuando yo detecto que mi dispositivo es iOS, yo debería llamar a la factoría de iOS. ¿Mediante qué? Mediante mi factoría grande, principal, que es la factoría de React, ¿ya? Entonces, bueno, este es el concepto del abstract factory también. Es útil, pero no les recomiendo igual usar en todos los casos. En este caso, como React, está bien. O en las consolas de juegos, también decían el Game Boy o el Nintendo también. Cómo detecto componentes para Nintendo, cómo detecto componentes para Game Boy y cómo logro detectar, digamos, las consolas, ¿ya? Eso, a ver. Ah, también les puse una diapositiva de inyección de dependencias, pero... No la desarrollé todavía. Entonces, aquí les puse unos recursos de un poco de esta investigación, pero quería como llamarles a... Perdón, quería como llamarles a otra vez a volver a los principios de programación orientada a objetos, ya que los patrones de diseño usan bastante los principios de programación orientada a objetos. Por lo menos el factory y el abstract factory, usan bastante la parte de polimorfismo, abstracciones, herencia. Entonces, por eso es como que les incentivo un poco a entender estos... Estas definiciones, estos conceptos, a volver al pasado, a las universidades, a entender bien esto para poder nosotros aplicarlo en nuestra vida diaria y profesional. Ya que, por ejemplo, en mi experiencia, he usado bastantes frameworks y los frameworks únicamente nos encierran a la solución del framework. Ya más no nos abren tanto la mente a qué más podemos resolver y cómo más lo podemos resolver. Hay distintas maneras de resolver los problemas, pero nos hemos encerrado tanto a usar ya lenguajes que son... O frameworks que nos dicen cómo hacer las soluciones. Entonces, eso es todo el temario que tenía para ustedes. Espero haya sido un poco claro. Y nada, ahí les dejé unos links que les vi útiles, como yo también volví un poco a las aulas y recién volví a entender lo que era programación orientada a objetos, y me sorprendía tanto de tantas cosas que yo ya las había dejado como hechas, como por defecto, porque los frameworks ya me dicen cómo yo debería programar. Entonces, eso chicos y chicas. ¿Tienes alguna pregunta? Listo, gracias Carla por compartirnos tu experiencia, una charla muy interesante. Continuando con el programa, tenemos ahora un panel, retos y desafíos de mujeres en la tecnología. Invitamos por favor a nuestras panelistas a pasar a la mesa. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias por venir un sábado en la mañana y después de que Países Bajos empató con Ecuador. Celebraron pero fueron responsables y vinieron. Muchas gracias. También agradecer a los que están haciendo posible este evento, los que nos están ayudando. Ya estamos todos acá. Listo. Bueno, yo me presento. Soy Elimar Alfaro. Tengo cinco años de experiencia trabajando como desarrollador de software. Y hoy voy a ser su moderadora en el panel de experiencias y retos de mujeres en tecnología. Para este panel tenemos a Andrea Martínez, que es de Quito, se graduó en Ingeniería de Telecomunicaciones en la ESPE. Y al momento se desempeña como analista de control y seguimiento en CNT. Ha trabajado en proyectos de telecomunicaciones, análisis y visualización de datos e implementación de indicadores. Al momento se encuentra elaborando su proyecto de fin de máster en ciencia de datos. Tenemos también a María Encalada. María siempre la van a ver en los eventos, en este tipo de eventos, ¿no? Ella es activista de software libre. Estudiante de Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional de Loja. Activista de software libre en Ecuador y miembro de comunidades como Loja Libre, Comunidad de Software Libre de Loja, JavaScript Ecuador, Comunidad de Desarrolladoras y Desarrolladores. Ha trabajado en temas de género en tecnologías dentro del equipo de Open Lab con iniciativas locales. Es integrante también del equipo de organización del FLISON. Y nuestra tercera panelista va a ser Marcela Huérfano, que ya la conocemos, ya se presentó. Ok, chicas, entonces vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta. Vamos a iniciar con María. ¿Cuál piensas tú que es el rol de la mujer en la tecnología? ¿Cuáles son los desafíos? Hola. Pues bueno, a lo largo de los años que llevo en formación, que no son tantos, he podido conversar y conocer a muchas otras mujeres que han tenido un proceso mucho más duro que el mío. Pero en general, y creo que haciendo referencia a la declaración del 11 de febrero como el Día de las Mujeres en la Ciencia y a la importancia que destacan del rol de las mujeres en dinamizar las tecnologías, dinamizar la ciencia, creo que va un poco por ahí. El tema de que nuevas visiones, nuevos enfoques, capaces de enfoques un poco más amplios de lo que tradicionalmente se hacía. Por ejemplo, en el desarrollo de software, no digo que los hombres no avancen a contemplar el panorama completo, pero sí hay casos en los que no lo han hecho. Entonces creo que esto ayuda a ampliar la perspectiva, ampliar el alcance que podemos tener o la visión que se puede tener de la tecnología, de cómo producimos tecnología y de cómo consumimos la tecnología y capaz cuestionamientos de cómo la tecnología nos consume a nosotros. Buenos días con todos, para mí es un gusto enorme estar aquí un poco compartiendo las vivencias que tengo, entiendo que María es un poco más joven que yo, yo realmente ya tengo bastantes años en el tema de la tecnología. Y sí, o sea, un poco el rol de la mujer tiene que ser en el punto de alcanzar la igualdad, porque lamentablemente la visión del mundo está concebida desde el hombre cis, heterosexual y hablando más allá del norte global. Entonces, lo que nosotros como mujeres tenemos que aportar es nuestra propia visión del mundo, desde dónde vemos el mundo, desde dónde venimos. Y ahí yo les quiero contar una historia que cuando yo la leí me pareció hermosísima, que es una historia que la periodista Caroline Criado Pérez nos cuenta en su libro La Mujer Invisible, que yo les recomiendo muchísimo leer. Es la historia de una matemática que se llama Daína Taimina, que es una matemática letona. Ella le tomó dos horas, literal, dos horas resolver un problema matemático que les había tenido a los hombres que no podían resolver durante un siglo. ¿Cuál era este problema? Cómo representar los hiperplanos en 3D. Entonces, los matemáticos para representar los hiperplanos, cogían las tiras de papel y las pegaban. Entonces, ella fue a un workshop y lo vio así, lo analizó y dijo, pero esto se puede hacer con crochet. Entonces, ella conectó la matemática, los hiperplanos, con algo tan femenino, tan de su tradición, con sus abuelas, y ella empezó a tejer los hiperplanos en crochet. Entonces, es esa visión de las mujeres que podemos aportar a la ciencia, lo que nos falta, lo que es importante. Por eso, esa historia a mí me voló la cabeza cuando yo lo vi. Ustedes pueden buscar en YouTube. La historia de Daína Taimina es maravillosa. Eso es lo que les quería compartir. Gracias, señora Marcela. Yo comparto mucho la perspectiva de las dos chicas. Creo que como mujeres tenemos mucho que aportar a los equipos de los hombres y que la diversidad se traduce en ver las cosas desde perspectivas diferentes. Y me parece, de forma personal, que efectivamente los hombres y las mujeres tenemos habilidades un poco diferentes. Las mujeres somos muy buenas para ir al detalle, para escudeñar cosas. Entonces, por ejemplo, en lo que yo hago de ciencia de datos, nosotras, las científicas de datos, vamos a desmenuzar los datos con unos niveles que los hombres dicen como, ¿por qué hicieron tanto? Pero es esa habilidad de ir al detalle, de ser muy juiciosas con eso. Y yo creo que no solamente se trata de incluir mujeres, sino también otros grupos étnicos que le sumen más a los equipos. Y porque no se trata de desplazar a los hombres, yo estoy convencida que se trata de generar equipos colaborativos que se van a beneficiar de perspectivas nuevas, de visiones que de pronto para otros no eran tan claras y que sí suman, digamos, al todo, todas estas pequeñas partes. Muchas gracias, Marcela. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Vamos a continuar de nuevo contigo, Marcela. ¿Cuál ha sido para ti el principal reto en el área donde te desenvuelves? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, en mi experiencia yo creo que ha sido creer en mí misma, porque yo siempre me comparaba mucho como con mis compañeros y a pesar de que yo era muy buena, yo decía, no, no soy suficiente. O sea, me hace falta, o se van a dar cuenta de que no soy tan buena, como pelear con ese síndrome de impostor. Entonces, yo me daba cuenta que en el momento en el que uno realmente cree en sí mismo, lo proyecta a los demás y eso se traduce en unos mejores resultados, en más confianza al cliente y en exaltar también la historia personal. Me parece que uno a veces por estar comparándose con el otro, no reconoce su camino y es muy importante entender que partimos de juntos diferentes y es nuestra trayectoria lo que nos va dando los skills y las herramientas que tenemos hoy. Entonces, mi invitación es, valoren sus trayectorias y si se van a comparar, que sea para inspirarse con otros, no para sentirse que no están a la altura. Muchas gracias, Marcela. Andrea. Bueno, sí, creo que vencer el síndrome del impostor es algo que nos pasa a todas, porque bueno, yo en mi experiencia profesional y desde que estuve en la universidad, muchas veces fui la única mujer en todas partes, o sea, en las aulas, en las reuniones, siempre fui la única y como que nunca me molestó, era como, bueno, soy la única. Pero después ya cuando uno empieza a leer de feminismo y dice, no, o sea, pero por qué yo solo tuve una profesora mujer, o por qué soy la única aquí en la reunión y me tengo que estar peleando, o me acuerdo, estamos hablando hace 20 años cuando yo trabajaba en soporte técnico, me decían, oiga, pero quiero el ingeniero de soporte técnico, pero yo soy el ingeniero de soporte técnico. O sea, son cosas así que pasan, entonces a veces es estar con la cancha inclinada, y bueno, pero esas cosas como que uno las supera con el tiempo, las va superando, pero cuando tú eres mamá es cuando todo se te alborota, porque el manejo del tiempo para mí ha sido mi principal desafío, o sea, cuando tú estás, por ejemplo, tienes un bebé, estás con un horario de lactancia, tienes que hacer el mismo trabajo de ocho horas en seis, y a mí en la pandemia todo se me cayó, entonces ahí fue cuando entendí una de las frases que una activista feminista siempre dice, que Silvia Federici, ella lo que dice es que lo que ustedes llaman amor, nosotros lo llamamos trabajo no remunerado, entonces en la pandemia, como muchas mujeres, nos encontramos en que teníamos que hacer ocho horas de nuestro trabajo remunerado, ocho o más, y luego teníamos que hacer ocho o más horas de nuestro trabajo no remunerado, porque ¿qué pasó? Perdimos toda nuestra red de apoyo, perdimos la escuela, perdimos las abuelas, perdimos las tías, perdimos las personas que nos ayudan en el día a día en nuestra casa, en la limpieza, entonces para mí ha sido el mayor reto, desde que soy mamá, manejar el tiempo, por ejemplo, estoy estudiando una maestría ya desde hace cuatro años, porque lo he tenido que hacer a la mitad de la mitad del tiempo que lo hacen tal vez otras personas que no tienen hijos o lo que sea, porque el tiempo para mí es complicadísimo, entonces para mí ha sido eso, pero de todas maneras ha sido un camino hermoso y les recomiendo igual a todas que si quieren meterse a toda la tecnología lo hagan, porque se les puede abrir muchas puertas y todo es maravilla. Grande Andrea, pues sí, creo que es como el mismo patrón, el desnormalizar cosas, el desaprender cosas, el deconstruir para reconstruir la forma en la que vemos los espacios, los entornos donde nos desenvolvemos, donde interactuamos, porque claro, llegamos a la universidad, está como que todo muy normal, todos son profes, todos nos tratan como los, los, y nunca incluyen como el concepto de mujeres, cuando se refieren también como los desarrolladores, los de informática, y como que muy generalizado. Entonces, cuando yo empecé mi formación, como que, ok, me dejé llevar por eso, estaba bien, estaba chévere, pero después salen cuestionamientos, salen como interrogantes de, bueno, y el as, ¿dónde está? ¿Por qué no se sienten incluidos con las también? O los comentarios de los profes sobre lo que puede llegar a ser una mujer en el área, o sea, una mujer en esta área no puede llegar a ser un desarrollador, una desarrolladora, no puede llegar a ser alguien que administre sistemas, porque debe dedicarse al análisis de sistemas, a documentación, rol secretaria. O sea, y no, o sea, que eventualmente, muchas nos hemos dejado llevar, muchas están trabajando en ese, por ese lado, por los estereotipos también, ha pasado, pero no, no es precisamente como la tendencia que en las universidades yo creo que deberían comentar y deberían compartir con las y los estudiantes. Entonces creo que es ese proceso, y aparte de eso, también, que lo habíamos venido viendo en otros procesos, es que cuando nuestro trabajo comienza a visibilizarse, cuando nosotras comenzamos a visibilizarnos, también estamos expuestas, o sea, no es todo bonito, no es que solamente nos visibilizamos y ya, se reconoce el trabajo de fulanita, se reconoce el trabajo que hacen las chicas, sino que también estamos expuestas, sobre todo por los medios digitales, a que nos lleguen mensajes no tan amigables, que nos lleguen contenido no tan amigable, y o sea, también hay que ver ese lado. Está bonito visibilizarnos, pero también deberíamos entender que esto es un trabajo conjunto, de las y los, no solo de nosotras. Bueno, yo no soy panelista, pero de verdad que me identifico mucho con ustedes, sobre todo ahora del síndrome del impostor, terrible. Me imagino que a algunos en algún momento de su vida les ha pasado. Y también el hecho de que a veces, o sea, tenemos el conocimiento, sabemos que sabemos o dominamos algo, ¿no? Pero por lo menos a mí me ha pasado mi experiencia, que me ponen, me comparan con otra persona, por lo general un chico, y lo seleccionan a él, aunque yo tenga más experiencia. Entonces sí es como que, o sea, no por ser mujer, sé menos, ¿no? Eso ocurre mucho, pero bueno. Vamos a continuar con la tercera pregunta. Esta es la que quiere iniciar, ¿no? Bueno, yo realmente espero que nos metamos en todos los ámbitos, ¿no? O sea, en toda la parte de la tecnología, porque es importante, como yo decía, y como lo hemos tratado, llevar nuestra visión del mundo, pero no solamente, porque yo muchas veces, al inicio de mi carrera, sobre todo, como era un mundo muy masculino, yo trataba como de emular todo lo que hacían mis compañeros, o sea, como que ser también, o sea, el chico también, o sea, tener todos esos temas. Y luego ya, con el tiempo que pasa, tú dices, no, o sea, yo tengo mi propio aporte, o sea, desde lo femenino, tú puedes aportar muchísimo a estas profesiones, o sea, lamentablemente son profesiones muy masculinizadas. Por eso creo que todos estos espacios son tan importantes, porque tenemos que hacer comunidad, tenemos que estar las mujeres unidas para compartir nuestros proyectos, para compartir nuestras inquietudes, porque hay muchas cosas que nos atraviesan a nosotros por el hecho de ser mujeres. Hay muchos problemas, como el tema de la violencia, el tema del cuerpo mismo, o sea, como no hemos sido estudiadas, digamos, a cabalidad, porque, insisto, todo se ve desde la visión del hombre blanco. Entonces, igual también, como decía Marcela, no solamente está la visión de las mujeres, sino también de otros colectivos, que eso también es importante, sí, porque tenemos que construir el mundo. Entonces, la verdad, me gustan mucho estos espacios, porque estoy conociendo cada vez más mujeres que hacen cosas muy interesantes, como vimos en las charlas anteriores. Y eso, o sea, lo que espero es que cada vez seamos más, y podamos conocernos y seamos más unidas. Sí, que seamos más también en el sentido de, me gusta esto o no lo hago por una tendencia solamente. O sea, sí, está bonito todo esto, nos gusta lo que hacemos, pero hablábamos una vez que está bueno de que haya la libre elección, de que podamos compartir con las personas más jóvenes, sobre todo con los niños y niñas, que son libres de decidir en torno a toda la gama de profesiones que hay. O sea, abrir ese abanico para que ellos sean conscientes, para que ellas sean conscientes de que no hay carreras de hombres como no hay carreras de mujeres, porque también hay carreras que han sido denominadas como carreras de mujeres. Acompañarlas, acompañarlos y mostrarles que realmente podemos hacer todo lo que queramos. y creo que de aquí a futuro lo que sigue es una continuidad de la construcción, porque me gusta destacar el hecho de que estamos aquí hoy, pero hay que reconocer también la construcción que ha venido atrás de nosotros y la responsabilidad social que tenemos de la construcción que va de aquí adelante. O sea, de hecho, antes, la lucha cuando inició, el reconocimiento que había de las mujeres, de la necesidad de que sean reconocidas, y muchas de esas mujeres que murieron sin haber visto su reconocimiento, ya, ese es un proceso, hay como ya un avance que se tuvo de ahí hasta acá. Y de aquí en adelante, el hecho de que hayan hombres en estos espacios, de que ustedes también estén acompañándonos, que nos estén reconociendo, construye otro hito que nos va a favorecer. Entonces, esa siguiente construcción que nos toca a nosotras y nosotros. Así que nada, invitarlos a seguir formando parte. Súper, María. Yo le sumo que el valor de las comunidades, o al menos en mi experiencia propia, ha sido muy de inspiración, de encontrar mujeres que hacen lo que yo me quería convertir, o poder dar testimonio, y también, pues, mencionarles un poco como de mi experiencia, para orientar a otras personas y que no tengan que pasar como por lo que yo pasé. Sí, porque hace cinco años, cuando yo decidí ser científica de datos, eso en estadística le sonaba rarísimo. O sea, mis compañeros eran como, pero usted, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es eso? Y era un tanto disruptivo. Y realmente fue a través de las comunidades que yo empecé a decir, sí, eso es lo que yo quiero hacer, busquemos a quién seguir, con quién conversar. Y fue algo como muy autónomo, ¿sí? Yo, digamos, yo tuve que buscar los cursos, cómo irme enrutando de a pocos. Ahora, obviamente, hay, digamos, unos paths de carrera de data science mucho más estructurados, pero igual considero que la experiencia de alguien que ya pasó por esas, pues, es muy valioso. Entonces, estoy convencida que las comunidades son súper efectivas para encontrar personas que te inspiren, encontrar ejemplos, y también para que tú puedas, pues, abrirte y, bueno, sí, ser un poco vulnerable con lo que nos pasa, porque al final somos humanos. Muchas gracias, Marcela. Bueno, aún nos queda algo de tiempo. No sé si alguien del público quiere hacerle una pregunta a las panelistas. Ahora sí, ya. Yo tenía una pregunta, más que todo en el aspecto de los datos que ahora estamos generando y el estudio que se les da es, a mi parecer, una forma un poco canalizada a través de un pensamiento principalmente masculino. A lo que me refiero es, por ejemplo, en los modelos de machine learning con supervised learning, tenemos muchas veces que tomar decisiones de qué datos asumimos que son relevantes para tener resultados. Y lo que me preocupa a mí es en temas de ética, de futuro, por qué tenemos que acotarnos a ese pensamiento. Me gustaría a mí mucho que fuera un pensamiento mucho más holístico, global, que se incluya a mujeres, que se incluya a personas de la comunidad LGBT. Y este tema es ahora súper difícil porque principalmente las personas que toman estas decisiones no son de estas comunidades. Y lo que más me preocupa ahorita es la falta de todo el ámbito femenino para resolver estos problemas y abarcar como que estos modelos modelos que nos gusten o no ya están tratando nuestros datos. Entonces, no sé cuál es su pensamiento o su postura en cuanto a esto, porque los modelos ya están y ya están generando, ya estamos generando datos desde hace años y esto ya se está tratando. Y no sé si se han puesto a pensar o qué les gustaría como desde el lado femenino promover. Principalmente así, por ejemplo, puntual. recién se instauró un cuerpo maniquí para las colisiones vehiculares. Entonces, eso me pareció, yo me sorprendí. No pensé que recién se haya instaurado un cuerpo. Y todos, obviamente, cuando se choca el carro, tienen todas las mediciones sobre el cuerpo, los puntos, sensores, etc. Pero ese mismo es como que, ¿por qué se demoró tanto un maniquí con unas facciones femeninas en llegar a las pruebas? Y a eso me refiero con responsabilidad social. O sea, vemos el interés y el cuestionamiento que se hace él. Y adicional a eso, yo le agregaría dos provocaciones más. ¿Quién hace la clasificación y quién define los criterios de clasificación? Sí, justamente el ejemplo que tú decías del maniquí, es un poco lo que Caroline Criado Pérez habla en su libro La mujer invisible, que realmente cuando yo leía ese libro, primero me deprimí y después, fue así como, ¿y ahora qué hago? Entonces, creo que Caroline también se cuestionó lo mismo y ahora tiene un podcast que lamentablemente está en inglés británico y es un poco difícil entenderle. Pero creo que es hermoso que realmente ya se estén cuestionando estas cosas y comparto totalmente contigo de que tenemos que un poco tratar de igualar la balanza en el tema de los datos. Y para eso hay gente que está haciendo cosas maravillosas, como Katherine de Ignacio, por ejemplo, que también es una mujer excepcional, que ella escribió un libro que se llama Feminismo de Datos. Ella es con Laura Klein, me parece, también. Entonces, ellas tienen un grupo en el MIT que empiezan a ver todo con perspectiva de género. Entonces, ellas trabajan también, por ejemplo, en Uruguay, haciendo como un observatorio de los femicidios y ellos hicieron un modelo para recolectar data de los femicidios, porque muchas veces eso no se lleva como una estadística de los gobiernos. Entonces, por eso es tan, tan importante que nosotras veamos el mundo de la tecnología desde nuestra propia visión, porque solamente cuando nosotras, digamos, este es el problema que a mí me afecta, estos son los datos que nosotros tenemos que recorrer, digamos, recoger para tratar este problema, es maravilloso. Entonces, creo que tienen que leer a Karen Loincriado Pérez. Es maravillosa ella. Buenísimo. Justamente a las recomendaciones que hace Andrea. De hecho, estuve leyendo un poco sobre unos proyectos que se están haciendo aquí en Ecuador en relación al tema de las estadísticas de mujeres que son violentadas y de mujeres que no son reconocidas. Que puede que parezca no ser tanto, pero conversábamos de que un paso es mejor que ninguno. Entonces, hay el proyecto también de Botas Violeta, que lo que hace es como tratar de tener un estadístico de las mujeres de la Amazonía que han sido vulneradas, que no son reconocidas porque en sus núcleos familiares las mujeres no necesitan atenciones ni cuidados. Y también una que se llama Flores en el aire, que lo que busca es también documentar, no documentar, no sé, documentar los casos de femicidio en Ecuador, que desde el 2014 que se comenzó a reconocer este delito, estamos en el año del pico más alto de asesinatos a mujeres. Entonces, ese tipo de proyectos yo creo que ya aportan un cuestionamiento un poco ya más de visibilidad, porque eso ya hace una llamada a ciertos ministerios, a ciertas áreas del sector público, y hace unos cuestionamientos sociales también para que los movimientos como las comunidades, porque las comunidades se consolidan como movimientos, también puedan levantar su voz y hacer cuestionamientos mucho más fuertes. Bueno, a mí me gustaría agregar que desde la perspectiva del mundo de la ciencia de los datos, cada vez la ética de los datos toma más fuerza, porque entendemos que se pueden generar sesgos de entrenamiento, pero también sesgos por la representatividad de las submuestras que entran a los modelos. Entonces, cuando tú tienes unos tamaños muestrales que son muy pequeños, muy desbalanceados en comparación a otros, automáticamente estas pequeñas muestras pueden pasar desapercibidas. Entonces, se han generado, digamos, discusiones e investigaciones en cómo encontrar métodos de muestro que sean más efectivos y también cómo desde el entrenamiento buscamos reducir sesgos que vienen ya por los conjuntos de los datos. Adicional a esto, pues, yo creo que a pesar de que hace muchos años se vienen recolectando datos, es con la nube y con las nuevas tecnologías que se da la posibilidad de extraer el valor de ellos y de generar sobre todo modelos y disponibilizarlos para realizar inferencias. Entonces, es, digamos, un tema nuevo en la medida de que, pues, estamos aprendiendo, estamos viendo qué pasan con los datos y también es la oportunidad de corregirlo. Es por eso que en los últimos tres años han surgido muchísimas normas legislativas alrededor del mundo que buscan proteger a los usuarios, por ejemplo, para que los datos sean utilizados con el propósito que se recolectan y no que se vendan a terceros para que los utilicen de cualquier forma. Entonces, a pesar de que hasta ahora hay muchas cosas que están arrancando, yo me uno a la perspectiva de veámoslo como la oportunidad de, bueno, ya se está haciendo, al menos ya no está rezagado, ya es visibilizado y ya hay una preocupación de hacer un buen uso tanto de los datos, de los algoritmos y de las inferencias. Muchísimas gracias, Marcela. No sé, ¿alguna otra duda? Creo que aceptamos esta pregunta y ya vamos finalizando el panel. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias y felicitaciones a las panelistas, a todos los presentes. Yo quisiera, como un reto, digamos, también como mujer en ciencia y siempre, de alguna manera, como decía, invisible, ¿no? Porque así somos las mujeres a veces en nuestros ámbitos. Como comunidad, ¿qué reto nos plantearíamos para que, porque una vez que identificamos todos los problemas, sabemos todo lo que hay, como comunidad, ¿qué vamos a hacer? Que hoy sea un punto de partida para decir, bueno, de aquí, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que quiero yo, como planteemos un reto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a las escuelas, vamos a ir a los colegios, vamos a cambiarles a la… Exacto, o sea, vamos a ir desde abajo. Porque si nosotros queremos cambiar la sociedad que está acá, es que ya no podemos. Ahora lo que necesitamos hacer es lo que está abajo. Como cogiendo el modelo de Finlandia, ¿no? ¿A quién le dedican más tiempo y más trabajo, cuidado? A los niños. Porque solo así podrías cambiar este sistema, ¿no? Y sabemos que en nuestro medio, por más que digan que ya estamos, que por acá las mujeres, que no sé qué, el mundo todavía no nos ve. Y seguimos invisibles. Y es durísimo, como dices, la lucha, ¿no? Yo, este, cuando hacía el doctorado, igual era única mujer. Cuando llegas al Ecuador, una mujer más y con doctorado, me vale, o sea, sigue haciendo lo que hacías y se acabó. Y bueno, yo gracias a que estoy también en la docencia, lo que intento y siempre les digo a mis estudiantes, si por lo menos a ustedes les voy a cambiar el chip, porque generalmente hay más hombres que mujeres hasta ahora en nuestras carreras. Pero, ¿qué es lo que les digo? Tras ustedes o junto a ustedes hay primas, madres, hermanas, sobrinas, etcétera. ¿Y qué están haciendo ustedes también, como varones, como caballeros, para que este sistema cambie? Entonces, ahora lo que yo quisiera decirles a nuestros panelistas, ¿qué reto nos planteamos como comunidad para empezar a poner otro granito de arena en esta mejora? Gracias. Pues, diría que nos jodiste, porque esta es una pregunta bastante profunda. Pues sí, de hecho, ayer salió una nota que yo estaba leyendo y hablaba de cambios estructurales, cambios sociales. Pero en efecto, si a una persona mayor tú quieres cambiarle el chip, quieres cambiarle la perspectiva o su forma de pensar, es casi que imposible. Pero sí, claro, lo planteas como en el modelo de educación, que sean desde más jóvenes, que sean también los padres y madres que entiendan esto, porque también hay eso. O sea, hay una educación que se forma desde las escuelas, que se forma desde los colegios, desde los espacios públicos o privados, en donde se debe comenzar a hacer cambios. Se puede comentar este tipo de cosas, podemos llegar con actividades, pero hay un segundo factor y capaz es más importante, y es la educación que se recibe en el núcleo familiar y cómo se ven este tipo de comportamientos en el núcleo familiar. Cómo es que nuestros padres, que nuestras madres, enseñan esto o comparten esto a sus hijas e hijos. No es que el papá llega todos los días del trabajo, se saca los zapatos, se acuesta y espera que la esposa le sirva la comida y lo llame a comer y todo eso. Entonces, ese tipo de comportamientos también van incidiendo. Y aunque no sea el padre diciéndole, mijito usted tiene que atender a su marido, es como dándole la indirecta, esperando que la mamá sea la que atienda al papá. Entonces, también son modelos que se deberían considerar cuando hablamos de estos cambios estructurales. Yo digo vamos a las escuelas, vamos a todo lado donde nos quieran recibir a escuchar. Bueno, creo que tal vez un reto que nos podíamos plantear, no sé, es tratar de reunirnos una vez al mes, digo yo. ¿Sí? ¿Para qué? Para compartir los proyectos en los que trabajamos, para enseñarnos, porque seguramente yo sé algo que tú no sabes o lo que sea. Porque yo realmente tengo que reconocer que yo estoy parada sobre los hombros de muchas mujeres que me precedieron. Entonces, ahora lo que yo quiero es hacer mentorías, quiero ayudar a las que vienen detrás de mí. Porque es así, nosotras estamos paradas en los hombros de las que nos precedieron. Entonces, ahora seamos nosotras también ese canal, ese vínculo, ese camino que las otras necesitan, las niñas, las adolescentes que están viniendo, ¿no? O sea, eso más o menos. Yo de pronto le sumaría ahí apostarle como a compartirse en recursos. Les cuento, pues, por ejemplo, en Colombia, algunas veces hay convocatorias, hay becas, y uno se entera tarde o cuando ya pasó y la cierran y ni siquiera se llenan los cupos, ¿sabes? Y no porque no haya gente interesada, sino porque no hay como una buena difusión. Entonces, una tarea que yo hago muy personal es como cada vez que encuentro una convocatoria y eso yo la publico en mi LinkedIn y soy súper activa. Obviamente, mayoritariamente los recursos que yo posteo son para Colombia, pero me he encontrado también con iniciativas de Latinoamérica, por ejemplo, Geekers Platinum, que ellas, tú pagas una mensualidad, bueno, no una mensualidad, tú pagas como un valor y te abren la plataforma de Cursera por tres meses o seis meses y puedes hacer todos los cursos que quieras y sale muchísimo más económico que si vas a hacer el curso en Cursera y ya. Entonces, las invito a que se compartan recursos, lo que decían de compartir las experiencias, los temas, porque algunas veces, pues, uno va a una charla y prestó atención, de pronto en ese momento no era algo en lo que estuvieras, mejor dicho, que quieres enfocarte en eso o así, pero pasado un tiempo da la casualidad de que ese tema llega a tu vida y tú como, ah, hiciste como clic con lo que escuchaste, eso pasa muchísimo. Entonces, las invito, pues, a fortalecer los espacios para compartir experiencias y conocimientos sin duda alguna y, bueno, unirse también en la virtualidad, ¿no? En redes como LinkedIn, donde se visibiliza mucho en un ambiente laboral todas las iniciativas de tecnología. Muchas gracias, Marcela. Bueno, ya nos extendimos, pero de verdad, muchas gracias por las preguntas que realizaron. Y ya, para ir finalizando, solamente había una panelista que es Diana Cabrejo, madre de tres hijas, lamentablemente no pudo asistir, pero igual le mandamos un abrazo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y a las panelistas. Muchísimas gracias a nuestras panelistas. Creo que más de una de las que estamos aquí nos identificamos plenamente con las historias de Andrea, de María, con las historias también de Marcela. Y claro, lo que decía la persona que hizo el último comentario, estamos sobre la base de un problema estructural de la pirámide social y los problemas estructurales tienen que tener soluciones radicales. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos tres cosas por hacer. La primera, visibilizar a todas las mujeres de STEM, que tuvieron el valor de, como decía Andrea, de poner sus hombros para que otras nos subamos sobre esos hombros. Lo siguiente, los roles modelos para aquellas que tenemos hijas o niñas cerca. Lo de los roles modelo es impresionante. Yo les voy a comentar una experiencia que tuvimos con María y Gaby en un proyecto que hicimos para la Pompeu Fabra, para la Universidad de Barcelona, que es un proyecto que se llama Visibilízalas. Entonces, yo tengo una comunidad de niñas y mujeres de STEM. Son niñas que están involucradas en temas de robótica, de inteligencia artificial y que lo hacen desde muy pequeñitas. Entonces, asumimos este reto del proyecto y, claro, cuando nosotros llegamos a las aulas, éramos seis mujeres científicas con diferentes roles en la tecnología. Y el primer ejercicio que hicimos es pedirles a los niños describir las actividades que nosotros hacíamos, pero sin que ellos sepan que nosotros éramos las que hacíamos esas actividades. Y les pedimos que dibujen a una persona que haga ciberseguridad, que dibujen a alguien que haga ciencia de datos, que dibujen a un programador o a alguien que programe, que dibujen a alguien que haga electrónica y robots. Y el resultado fue que en un aula de 21 niños, donde eran nueve niñas y el resto niños, todos dibujaron hombres. Entonces, están tan institucionalizados estos estereotipos de género. Y al final, yo tengo una hija de seis años que es programadora también. Y ella era la única niña que estaba en el grupo de este proyecto. Y la única que dibujó absolutamente todas mujeres desde ella. Y creo que es básicamente por los roles modelo que ella tiene. Y que, claro, no concibe el mundo real del estereotipo y del rol de género, sino más bien del rol modelo de lo que ella ve y en donde ella se ve. Entonces, creo que es importantísimo que podamos proyectar eso. Y que podamos ser un espejo, un referente para las que vienen detrás. Creo que en esta gran autopista, las mujeres que nos precedieron y que construyeron las bases de la carretera, tuvieron el trabajo más duro porque ellas tuvieron que cavar y hacer trabajos más fuertes. Los nuestros no fueron sencillos, pero no fueron tan duros. Pero esperemos que las que vienen ya solamente tengan que transitar por la autopista sin tener que reparar baches o caer en baches o tener que romper techos de cristal. Agradecerles nuevamente a nuestras panelistas. Y continuando con el evento, tenemos ahora la presentación del Repositorio de Mujeres en Tecnologías Emergentes, que es un proyecto muy lindo que lo ha llevado a cabo María Encalada, que básicamente pretende visibilizar todos los perfiles de las mujeres que actualmente nos encontramos dentro de las STEM y que estamos protagonizando la historia dentro de las tecnologías emergentes. Luego de la participación de María, vamos a hacer un sorteo de algunas camisetas que tenemos. Luego vamos a tener el cierre y les invitamos al final para la foto del evento. Ya, bueno, esto tal vez un poco en sororidad a lo que hacemos las mujeres del presente por las mujeres del pasado y también por las mujeres que vienen después de nosotras. El Repositorio de Mujeres Especialistas en Tecnologías Emergentes es un proyecto que si bien lo estoy llevando yo, lo pensó Iván Terceros, porque él es un hombre muy responsable con todo esto de la igualdad de género, de la visibilización del trabajo que hacemos las mujeres y de todo lo que hemos sido opacadas tal vez, o no reconocidas quizás en nuestros roles, en nuestras actividades, en lo que hacemos en el trabajo que venimos construyendo. Entonces, este proyecto consistó como de dos fases. Una, que era el mapeo de estas mujeres, que era pasarles la voz a las mujeres, contactar a las mujeres que ya teníamos mapeadas por los proyectos, por las charlas, por los talleres, por los eventos que habíamos hecho, invitarlas, primero que ellas se sumen al Repositorio, porque sabíamos de su trayectoria, sabíamos de su recorrido, de lo que habían hecho, entonces queríamos que ellas formen parte de este mapeo. En ese mismo punto, que lo compartan a otras mujeres, porque sabemos que no conocemos a todas las mujeres que están haciendo todo este trabajo y queremos llegar a todas, queremos que todas participen de esto. Y la segunda parte del proyecto, que en cambio es, bueno, tenemos toda esta información, ¿y ahora qué? ¿Bonito, OpenLab la tiene, la guarda, la usa? No, tampoco era la idea, sino que lo que hicimos fue como hablar con organizaciones, con instituciones, universidades y colectivos, que sabemos que son afines a esto, que sabemos que respetan el trabajo de las mujeres y que son comprometidos con el trabajo de las mujeres, para comentarles de la iniciativa, invitarles a que también pasen la voz y también para hacer acuerdos de compromiso para el uso de este repositorio. Es importante, tal vez, destacar que cuando hablé de visibilizar a las mujeres y de reconocer también que las exponemos a cosas, comprendemos que si exponemos la información de contacto de una mujer, va a poder recibir contenido no tan apropiado, va a poder recibir spam, en el mejor de los casos. En otros casos, hasta acoso en línea, que es algo que tenemos que vivir muchísimo. Entonces, el acceso a este repositorio no es que va a ser totalmente abierto, sino que establecemos acuerdos de compromiso con organizaciones que ya mencioné, son comprometidas con estos temas, se hace un acuerdo por escrito y luego se da credenciales de acceso para que puedan entrar al repositorio. Todo esto, tratando de hacerlo dentro del marco del respeto de la protección de datos vigente ahorita en el país. Ahora, suena bonito, ¿no? La iniciativa está bonita, lo hicimos en conjunto con Grupo Faro, tuvimos apoyo, tenemos la suficiente infraestructura tecnológica para levantar este mapeo, tenemos las redes para compartir esto, así que, aparentemente, debería funcionar bien. Ahora les digo, no funcionó como esperábamos que funcione. Y esto pasó, pues, por varios motivos. Algunos que hemos podido identificar y otros que todavía no identificamos. Uno de estos motivos son que las mujeres creen que no merecen estar en este repositorio de mujeres en tecnologías emergentes porque creen que el trabajo que hacen no es lo suficientemente bueno. Pueden creer que una mujer crea que no es suficientemente bueno su trabajo cuando le dedica horas y horas y horas. Otra cosa también es que cuando se comparte esos enlaces por los medios en los que compartimos, quizá no se siente esa cercanía porque ha sido totalmente virtual y capaz se necesita una cercanía un poco más presencial. Entonces, queremos aprovechar este espacio con ustedes aquí pues para volver a hacer la invitación a este repositorio. Es openlab.es.especialistas. Entonces, pues, si ustedes conocen a una mujer que debería estar aquí y que probablemente no está, pueden pasarle la voz e invitarla a formar parte de eso. Igual, si llegaran a tener dudas, si algo no les parecería muy bonito de la información que pedimos ahí en el mapeo, igual nos pueden escribir y nosotros estamos como ahí siempre disponibles para solventar dudas. Estamos haciendo todo este proyectito, está muy bonito pero no lo estamos haciendo solos, como les dije. Estamos haciendo en conjunto con el Grupo Faro a quienes agradecemos infinitamente por escuchar la iniciativa, por evaluar la iniciativa y por financiar este proyecto. Porque, o sea, también es algo que ha necesitado de mucho apoyo y ese apoyo ha sido Grupo Faro, que también están muy comprometidos con esta iniciativa, que han estado ahí también acompañándonos, han estado también en capacitaciones con nosotros, porque hay cosas que a nosotros se nos escapan y ellos han estado ahí en ese acompañamiento. Así que, también nuestro agradecimiento para el Grupo Faro. Agradecemos a María y a Openlab por esta iniciativa iniciativas como esta son precisamente las que necesitamos para visibilizar y empoderar a las mujeres que han tenido la valentía de incursionar en el mundo de las tecnologías emergentes. Continuando con nuestro programa, les comentaba que tenemos tres camisetas de Pai Ladies que vamos a sortear. Vamos a hacer una trivia súper fácil para ver qué tan atentos estuvieron el día de hoy. Yo voy a hacer tres preguntas y la persona que sepa la pregunta levanta la mano, nos da la respuesta y se hace acreedor a una camiseta. Las camisetas son solo de mujeres, es para los chicos que están aquí pueden regalar a una Pai Lady que conozcan. A ver, la primera pregunta es, ¿quién fue el creador de Python? ¿Perdón? No, el creador original de Python. ¿Quién? ¿Quién? A ver. ¿Guido Van Rosa? Sí, perfecto. Bravo, sí. Tenemos a la primera ganadora. La segunda pregunta, quisiera que me digan, ¿cómo se creó el grupo Pai Ladies de Ecuador? ¿Es una reunión de NFC? Sí. Y la última pregunta, ¿recuerdan ustedes el número o porcentaje que yo les di de mujeres que habían creado unicornios o startups en el mundo en general? ¿Qué porcentaje del 100% era? ¿No? El 5%, sí. Muchísimas gracias. Bueno, ahora queremos hacer el cierre de este evento. No sin antes agradecer a todas las personas y auspiciantes que hicieron posible este evento. Y quiero invitar, por favor, a Diego Escudero, que es el Technical Director de Global, para que pueda hacer el cierre del evento. Bueno, ¿qué tal? Una buena tarde con todos. Gracias por asistir. Les voy a quitar mucho tiempo nada más. Encantado de estar acá. Acá me parece que la reunión, la cita que ustedes han dado en un sábado ha sido bastante interesante. Me presento, soy Diego Escudero, yo soy Director de Tecnología para Global. Como habrán comentado, Global apenas tiene acá un año. Pero estamos convencidos, no solamente acá en Ecuador, sino en varios países de la región, en mantener esa relación con las comunidades. Y qué más, digamos, con una comunidad como esta de Five Ladies. Me parece que de ahí tenemos mucho que contratar, mucho que hacer. De hecho, una de las preguntas que por ahí nos habían, me gustó, era, bueno, ¿y qué vamos a hacer? De nuestro lado, lo que generalmente, digamos, estamos abocados es primero a inspirar, es decir, a participar de esto, a auspiciar. Global hoy día está con auspicios y podríamos seguir trabajando con comunidades como las de hoy para poder seguir teniendo auspicios. Me hubiese encantado que acá esté también una mujer hablando, y no solamente hombres. A todas las panelistas también felicitales. Lo segundo es educar, es decir, sí mantener un tema, no solamente, digamos, de tener las charlas, sino que realmente sea un sentido de educación formal, colegios, universidades, que permitan también que todos estos temas de Steam, tecnología y demás se acerque. Hoy tuve la grado de encontrarme con Alicia, una de mis compañeras de la universidad, de aquí, de la Universidad Católica, que a los tiempos, digamos, y de las pocas mujeres, recuerdo, que estaban estudiando ingeniería en sistemas acá mismo en la Católica hace, no voy a decir los años, ya fueron muchos años. Y lo otro sí ya, digamos, de ir a un punto puntual, contratar. En Globan estamos contratando mujeres. El 50% de lo que nosotros estimamos tener al mediano plazo es tener mujeres, no solamente en cargos de desarrollo, sino también en cargos directivos. Y ese es el último punto, es buscar mujeres que nos ayuden a liderar. O sea, personalmente les digo, yo he tenido ya una trayectoria de varios años por algunas multinacionales, y cuando he tenido jefes que han sido mujeres, pues ha funcionado muy bien, digamos. Los temas van fluyendo mucho más rápido. Hoy no les voy a comentar todos estos temas de inclusión que ustedes ya han escuchado en la mañana, pero hace mucho sentido, mucho, mucho sentido. En los temas de contratación, digamos, ya sin prejuicios de si es que estás casada, tienes hijos o no, ya no hace sentido, digamos, esos temas en entrevistas como hace antaño. Pero sí ahora, digamos, apoyar, apoyar plenamente este tipo de iniciativas y ojalá, la verdad es que existan más mujeres en este tipo de carreras que realmente no solamente necesita el Ecuador, sino el mundo entero. Así que les invitamos ahora, tenemos unos detallitos, les invitamos a las pizzas que en conjunto se han brindado. Así que, por favor, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. También creo que es importante reconocer las buenas iniciativas y Globan es precisamente una empresa con muchísimo compromiso en erradicar esta brecha de género en tecnología. De hecho, tienen un concurso anual que lo hacen de Women that Build the Works, que lo que pretende es básicamente reconocer a mujeres que han tenido trayectoria tecnológica. Agradecerles nuevamente por estar aquí. Creo que ha sido un espacio de intercambio importante de ideas, un espacio bálsamo también donde hemos podido ver reflejada la realidad de muchas de nosotras, especialmente en el panel, y hemos podido ver mujeres que realmente inspiran y que han tenido la valentía de decidirse por las de STEM. Antes de cerrar, quiero dar paso a Gabriela, que les va a dirigir unas palabras. Y cuando Gaby termine, por favor, venimos todos a una foto en el escenario y luego tenemos afuera una pizza para compartir. Buenas tardes con todos. Yo soy Gabriela Guamán, soy la fundadora de PyLadies Ecuador. Hace cuatro años, como dijo Ana, esta comunidad nació de otra comunidad hermana. Éramos tres chicas que estábamos recién graduadas, queríamos encontrar un buen trabajo, teníamos muchos sueños y dijimos, ¿por qué no apostar por las comunidades? ¿Por qué en las comunidades hay mucha gente que sabe y también mucha gente que quiere aprender? Entonces, es así como nació PyLadies, con personas normales, recién graduadas, queriendo buscar un trabajo, oportunidades en otros países. Y quería agradecerles por haber venido, quería agradecerles a todas las chicas que están detrás de esta comunidad, a Andrea, a Elimar, María, a OpenLac, que nos ha ayudado con la transmisión, y especialmente a Globan. Necesitamos estas empresas que nos auspicien estos eventos, porque aquí nadie nos paga, no tenemos dinero, simplemente todos los eventos que hacemos son con auspicios de estas empresas. Entonces, muchísimas gracias por haber venido, síganos en las redes sociales, ahí postearemos más eventos, vamos a tratar de reactivarnos el siguiente año que viene, y muchísimas gracias por estar aquí, y los invitamos a una foto para actualizar nuestras redes sociales. Gracias.